BÁNDAL EJECUTIVA BÁNDAL EJECUTIVA Es que tal vez no debía haberte evitado BÁNDAL EJECUTIVA Este viernes 6 de marzo Llega al mejor centro de espectáculos de Tusclas Gutiérrez La palapa oficial BÁNDAL EJECUTIVA De que ahora yo te hago tocar la luna Que solo entre mis brazos pierde la cordura La banda que está causando sensación EJECUTIVA Mi vida es alegre Me doy mis placeres Destapando bote siempre ha mi fiestado Aunque es un desmadre vivo Desde Mazatlán, Sinaloa BÁNDAL EJECUTIVA Viernes 6 de marzo La palapa oficial será testigo de este magno evento No cover Evento con calidad Herrera Producciones